LA VACA ¡Aaaaaaah! ¡MORENA! ¡MORENA! ¡Qué mensa! ¡Póngale cero! Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover ¡Ay mamá! ¡Me estoy mojando! Pero esto No va a ser no solamente Uno de los elementos más importantes Para protegernos de la economía Sino va a ser uno de los elementos Que permita relanzar Con mayor éxito la economía No creo que haya dicho eso A ver Lo que lo utilicé fue como una Analogía para decir Que en la reactivación económica vamos a tener Que tener medidas de cuidado Decidas condiciones Implican medidas de sanidad Y de cuidado Algunas de ellas pueden ser los coverbox ¡Aaah! ¡Madre! ¿Pues qué te has creído que sabes más que yo? ¿Eh? ¡No me puedas apagar el respeto, cabrón! ¡Ande! ¡Lárguese con su chingada madre! ¡Aaah! ¡Lárguese con su chingada madre! ¡Lárguese con su chingada madre! ¡Lárguese con su chingada madre!